Mi amigo Raúl Ey, no la puedes repetir porque no se ve Perdón, perdón, pero no se ve De por sí ya nos vemos Ya nos vemos De por sí ya nos vemos Ya nos vemos No A ver Si nada más que se vea Sube Y súbele a la música Roberto Gracias Martina Gracias A la música un poquito más arriba Gracias Está relleno a esa Mi amigo A ver, dígame ¿Cuál es el otro puede? ¿Puedo tocarle? Que acapeño dice Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos, tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo Te he guardado de ser Quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vérdeme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Y tú no regresas Me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos, tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo Te he guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vérdeme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste Tú te adueñaste de mi voluntad